Bueno, esto no va a ser un vídeo de League of Legends, pero va a ser un vídeo de la cosa más adorable del mundo. Un erizón. ¿Erizón? Un erizo. Mira, mira esto, tío. Se quiere escapar. ¡Hola, mi amor! Está calientita el agua, no os penséis que tiene frío. Es la cosa más adorable de este mundo, tío. Se llama Shadow, se le hizo de mi novia. Y es muy enamorada. La verdad, checa la visión de la noche. Te voy a encarar y la toda la panchita. Es que no le gusta, no le gusta. A ninguna le gusta demasiado el agua, la verdad. Ya, ya. Es que mira que es guapa. Y bueno, de paso hago este vídeo para avisar de que mañana cuando... Bueno, cuando lo pueda, pero me paré un vídeo explicando la salida de... Bueno, la salida de Hakkrim del equipo. Y la entrada de Fast Dragon. La verdad que ha sido algo... Ah, ya está. Que no esperábamos, pero bueno. Ya hay algo que explicaré todo en el vídeo. Y hasta mañana, gente.